Universitario tiene la mira exclusivamente en el reinicio del torneo Apertura, pero no por ello dejarán de pelear por lo que consideran justo. La administración concursal del cuadro merengue impugnará la sanción emitida por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol para evitar la reducción de un punto en la tabla de posiciones, además de la multa de 0.5 UIT. Así lo expresó el Club Crema mediante sus redes sociales, en la que señaló que hay una campaña en contra de sus intereses. Rafael Guarderas, campeón con la U en 2013, tampoco se quedó callado y mostró su molestia por los temas extradeportivos. Creo que el grupo está bien, pese a todos los temas adversos que se están hablando últimamente. Nos hemos enfocado, propuesto no dejar de entrenar, creo que como equipo sería lo que más nos perjudicaría. Igual existe esa molestia frente a todos estos problemas, pero como te digo después, creo que bien. Lo importante es que los que están en pocos sentidos de hoy vienen recuperándose. Creo que por ahí el único que no va a poder estar en la primera fecha, sumado a mí que estoy expulsado, es Jonathan Dos Santos.